¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de Oregon jugando un poquito, vamos a jugar mejor dicho un poco con Thorm Vamos a ver qué podemos hacer amigos, estamos defendiendo, o vamos a empezar defendiendo en la zona como veis de niños Y, eh, nada, vamos a ver de caña, ya sabéis que un like y una subición se agradece muchísimo chavales, eh Eh, vamos a poner alambres por aquí, vamos a poner una trampa aquí también, ¿vale? Para que cuando suban pues bueno, nos llegue una notificación, eh, como si fuese un Whatsapp Eh, luego otro por aquí, maravilloso, que esta trampa la vamos a poner, no sé dónde la verdad Una sí que es cierto que la voy a poner aquí, eh, vale, voy a poner un alambres, ah, no tengo más alambres, hostia, es verdad, que lo he puesto ahí Vale, y otro lo voy a poner, voy a poner, voy a poner aquí, va, lo voy a poner aquí, tú, sé A ver Ahí, ahí que se ve poquito, y me pilla más ángulo Vamos a ver qué podemos hacer amigos, vea, va, vamos a ver de caña Estamos jugando rank, tenemos que ganar esta partida, eh, chavales, esta partida tiene que salir, eh No tengo mucho tiempo para grabar, eh, y quiero que todas las partidas salgan para vídeo, así que Vamos a ver de caña Vale, tenemos un tío en armería, fuera, por lo menos, todavía no ha entrado Me están droneando ahora Me han roto la trampa, hijo de puta Hijo de puta, me han roto la trampa, puto de ese mierda Ah, me han entrado ya esto ¿Eso es un armería? Ojo, ojo blanco, eso No ha haber quitado Esto es un armería Vale, me ha abierto ya el tío Vale Vale Vamos a aguantar aquí Vale Y me la pega ¡Ay! ¿Por qué el Oryx, el Oryx se ha troleado? Estaba un 3 para 3 y el Oryx decide coger y pushear la puta trampilla al armería Está loco, tío, o sea, está literalmente loco, tío Vaya puto loco de mierda, tío Pero bueno, no pasa nada A ver, vamos abajo, chaoles Vamos a calentar la cabeza Vamos a pillarnos una mira, ¿vale? Y vamos a ver si podemos remontar esto No tendríamos que haber perdido esto No sé por qué el Leish le ha picado el bridge cuando sabía que estaba abierto Yo le he fallado también al Ace Está en mala posi, la verdad Está en mala posi, tío No he podido hacer ninguna kill de estas rápidas ni nada Por el hecho de que, bueno, me tenían pillado Me tenían muy bien visto Lo habían droneado todo muy bien Y no me han dado chance tampoco de poder matarlos rápidamente al principio de la ronda La verdad La cefía me estaba holdando armería Y Leish me había droneado muy bien Me había quitado mi trampa Unos hijos de puta, vaya En toda letra Así que no hemos podido hacer mucho, la verdad Poco me he podido hacer, amigos A ver, espérate Que este cabrón me va a reforzar Vale Vamos a poner esto aquí De primeras Esta es la importante No quiero que me joda La verdad No me apetece Vamos a poner esto por aquí Vamos allá Vale Aquí abrimos también Y ponemos la mira aquí Maravilloso Increíble Vamos allá, chavales Vamos a quedarnos aquí Mirando tranquilamente Maverick Move Maverick le llamamos Increíble Venga, va, tío Vamos a ver si Puedo meterle listas dos Cuando hace defensa, tú Big tower Tú, tío, aquí ha agachado, tío ¿Sabes qué va a pegar? ¿Sabes qué pasa? Que me van a bushear todo el grande Me van a hacer un wall No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor, cúbreme Y tú es lo grande, tío No, si no, no sé pushar Qué buena cobertura Qué buena cobertura de torre grande La verdad Qué buena cobertura de torre grande El tío se ha cargado a todos Esa puta Es increíble, tú Qué buena cobertura de torre grande Me ha encantado Entra la llena, tú Se ha cargado uno Se ha cargado otro Nadie podía contra ella No sé Son Jesucristo Increíble Bueno, pues nada Pues yo qué sé Qué queréis que os diga La verdad Me voy a ir a romerar No quiero saber nada de mi equipo Gracias O sea, es que no lo entiendo Digo, desde el principio de la ruota Que están pushando torre grande Y llega una llena Desde las escaleras Se carga un tío No sé cómo El Leon se carga a otro O sea Por favor No entiendo No entiendo Pero bueno Qué mala defensa, por favor O sea, la peor defensa De mi vida Estoy viendo en esta partida O sea, qué mal Está saliendo todo fatal Es increíble, es increíble Me voy a ir fuera de puntos No quiero saber absolutamente nada de nadie Qué barbaridad Qué partida Qué equipo La madre que me parió Estamos en Esmeralda 4 Ahora mismo, chavales Si ganamos cada partida Pues subimos el rango La verdad Me están dando muchos puntos Y por cada partida que ganeo Prácticamente es un rango más Que conseguimos Así que bueno Vamos a intentar ganar Ya te digo Esta partida está La veo bastante difícil Yo por lo menos La verdad Así que Veremos a ver Veremos a ver Qué podemos hacer Ya te digo Lo veo bastante negro Pero bueno Es increíble, tío Que le das la info Desde el principio Y la puta ronda Nadie defiende eso Y cuando llega, tío Se carga todo Dios No lo entiendo O sea, no No lo termino de comprender Pero bueno Vamos a jugar por abajo del todo La verdad A ver si tenemos suerte No dronean por aquí O no tienen drone y tal Y entran rápidamente Porque van 0-2 O sea A lo mejor se confían ¿Sabes? Pero ya te digo Lo veo bastante complicado esto Esta es la skin del Battle Pass Amigos Si mal no recuerdo Es una skin Para la K1A de Vigil La verdad Un poco con skin animada Está chula No Vamos a embussear esto Estos ojos de puta Están en premada Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Ah, no Increíble Pensaba que estaba arriba mío Ha sido troleada mía Pensaba que estaba arriba mío Y yo lo mato Pero no Están haciendo rapla aquí No me lo puedo creer Que es justo a entrar Ayuda amigo Hay que ayudar en punto Para Aguanta 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 Dice prisa Estamos bien Ojo ático Ha ganado el tiro Tenemos uno en ático Vamos a aguantar A ver si pasa Solo está vivo Uno de los atacantes Mala Qué susto Me ha pegado el Ori Esto increíble El último tiene que estar En la ventana doble O O en blancas O en armería Y creo que lo tengo yo En trofeo Fíjate Me ha parecido a mí Escuchar No lo tengo aquí conmigo Lo tengo en trofeo Lo tengo en armería Tío Lo tengo en trofeo Bueno No tenía a mi derecha Fíjate Pensaba que estaba a mi izquierda Y que estaba a darle cargando Ahí Pero como no estaba escuchando A darle carga Y yo estaba a mi derecha Bien bien chavales Bueno a ver Por lo menos una rueda Hemos metido A ver si tenemos suerte En ataque Nos volvemos Jesucristo Cosa que suele ser Bastante improbable Que pase Y podemos ganar Pero ya te digo Ha sido la defensa Más desastrosa Que he visto en mi vida O sea Ha salido todo mal Es increíble Ahora Bueno Ahora viene lo difícil En teoría A lo mejor ahora Esta gente Son Jesucristo jugando Yo Voy a tirar por la del support A ver si ellos Les da por Intentar jugar bien ¿Vale? Vamos a intentar abrir La zona de trofeo A ver si podemos Y si no Pues nos vamos para la zona De Torre Grande La verdad Y ya está Aquí lo suyo Pues sería un Zerbaet y un Ace ¿Vale? O un Maverick y un Ace Dos Breacher Es a lo que quiero llegar Porque bueno Estaría bien Que le abriésemos La zona de Torre Grande También ¿Vale? Y la zona de trofeo Pero bueno Como solo tenemos uno Pues a lo mejor Yo que sé Le abro una aquí Y luego me voy para Torre Grande Pero ya me entendéis ¿No? Se podría hacer mucho mejor La verdad Vale A ver ¿Por dónde vienen? O ¿Dónde están? Mejor dicho Creo que están Ah no Están aquí arriba ¿No? Vale maravilloso Tienen un Cascar Hay que llevar cuidado con Cascar Víctor Ful Cascar O sea Hay que llevar cuidado con Cascar Porque ya sabes Lo peligroso que es ¿No? No hace falta mencionarlo Mucho La verdad Yo soy El que atrae a las trampas de Cascar Yo soy el tonto Que atrae a las trampas de Cascar Siempre me como una Es increíble Siempre muero por los putos Cascar O sea De verdad Es una cosa Palo Ve más ley total O mira vas tal No sé qué Tienes toda la relación del mundo Siempre lo digo Y nunca lo hago Es una Es una puta locura Pero bueno La vida Quería pasar ahí Porque se me están haciendo Spapik en armería Estamos jodidos ¿No? No creo que me maten ¿Vale? Así que vamos a intentar Por favor Que no me maten Por favor Que alguien mire La puta ventana esa Que está mirando Porque ahora Puede salir uno Por aquí Que nos puede matar a todos Vale Vamos a ver Cómo está esto Vale Y aquí habría que meterse Con un pepo Porque no hay Ni mi puta madre Vamos a aguantar Uy no te odro He fundado esto Tengo más munición Son de mira Son de mira Arik Se ha quedado el tío ahí Guido Que lo ha nomado más grande Hostia Ha tardado en tirarme El c4 media hora Ha sido increíble Lo peor es que yo No lo he escuchado En ningún momento He escuchado que me está tirando El c4 Porque claro Me he puesto a dispararlo Y tal Y no lo he escuchado Bueno por lo menos Hemos abierto A ver si con un poco de suerte Madre de dios Y a mi no me falla Arik Arik You can push You can push Layo El otro White White Es un white White Vamos As Por favor Que eres el entrefrager Tío Hostia puta Esta partida es un desastre Amigos Esta partida es un desastre Es un mismísimo desastre Es un mismísimo desastre Amigos La definición De una mala defensa De un mal equipo Aquí lo tenemos Es que claro Que gran equipo Me ha tocado En esta partida En esta ranked Increíble Vale ahora están En la parte de abajo Chavales Vamos a ver Lo que podemos hacer Yo voy a ir con ellos La verdad Paso de ir solo Tampoco porque Ya sabes lo que pasa Vamos a intentar jugar Con el equipo Fraguear lo que podamos Y ya está Vamos a llevar cuidado Porque aquí pueden salir Vale Vale está cerrado Vamos a llevar cuidado Con los c4 también Que son muy Típicos Que te quede un c4 Tonto por aquí Me he roto Mi propio drone Maravilloso Pablo Eres una gran persona Eres una magnífica persona Pablo tío Te has roto Tu propio drone Te acabas de joder A ti mismo Maravilloso Increíble tío Que liada Acabo de hacer No se haces La madre que me he puto parido Que puto liada Que tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Va a ser más difícil esto Tú me voy a ir Esta gente ¿Por qué se viene para acá tío? Pues nada Pues todos aquí Yo voy a jugar con ellos No tengo drones La verdad Paso yo solo Venga uno menos Me la metió bien La verdad Me la metió doblada Tú Nada Son muchísimo mejores que nosotros Y hasta a ver Sí El tío Toma hostia Bueno Pues nada La verdad Gente GG Poco más se puede añadir Esto Bueno ahora vais a ver el rango Los puntos que me quitan Y todo esto Pero Hasta en este tipo de rangos Pues hay este tipo de nivel ¿No? Ellos son muchísimo mejores Y hasta O sea Para bueno No toméis Estos vídeos Como guías O como ejemplo Mejor dicho Para aprender a jugar Porque así no se juega Este juego ¿Vale? Una defensa nefasta Yo me quedo con la defensa La verdad Pero bueno Un placer amigos Y nos vemos en la próxima Vamos a ver el rango En el que estamos Los puntos que me quitan ¿Eran amables y justos? No La verdad Las cosas como son Continuar No era amable Nadie Hemos perdido Son malísimos Nefastos Increíblemente malos Nada Bueno Me quitan 8 puntos En verdad El da 4 Amigos Nos vemos Chao Ese es